Las comunidades del Brujo y Piedras Blancas siguen incomunicadas casi 20 días después del embate de la tormenta tropical Neit en la zona sur. Los trabajos de la Municipalidad de Pérez Celedón, el Gobierno Central y Cuerpos de Emergencia continúan para llegar a las familias de estas zonas que fueron golpeadas. Esos son al menos 60 familias que tenemos que reaprovisionar, tenemos que seguir atendiendo hasta tanto no se normalice la situación de la vía de comunicación terrestre. El recuento de los daños continúa y las pérdidas en infraestructura superan los 500 mil dólares. Hablamos de afectación de rutas cantonales y puentes. Eso es alrededor de 300 millones de colones en donde pues a este momento hemos avanzado en un 40 o un 50% de la tensión de esos incidentes, pero que bueno, podemos cuantificar en al menos 300 millones de colones esa afectación. Aunque la emergencia a causa de Neit ya pasó, el trabajo de los cuerpos de emergencia y diversas autoridades del cantón siguen y por eso es aplaudido por parte de la Municipalidad Generaleña. Reiterar acá el apoyo dado por Fuerza Pública, por los compañeros de Cruz Roja, por los compañeros de bomberos que a nivel de la estructura del Comité Municipal de Emergencias constituyen lo que es el sector de búsqueda y rescate. Por supuesto, sin dejar de lado la mención a los compañeros del Poder Judicial OIJ, de acuerdo a los protocolos de búsqueda en su momento que se dieron y a nivel de los compañeros de Cruz Roja, porque sabemos que en el caso de Pérez Celedón tuvimos la pérdida de una vida humana en el sector de Sabegre. El trabajo fuerte continúa para llegar a las comunidades que todavía se encuentran incomunicadas en Pérez Celedón.